El arquitecto es ese profesional que tiene no solamente la formación sino también el entrenamiento y la creatividad para guiarte en el proceso de diseño y construcción de un inmueble. Sin duda alguna será el mejor acompañante que te ayudará a definir la idea de qué realmente necesitas construir. Por eso el día de hoy conoceremos por qué es importante contratar un arquitecto. El arquitecto es ese profesional el cual está formado para cubrir diversas áreas implicadas tanto en el diseño como en la construcción de un inmueble. Hoy conoceremos las razones del por qué es tan importante contratar a un arquitecto. Iniciamos con la creatividad y técnica. Sin duda alguna este profesional no solamente puede concebir un proyecto que sea funcional y hermoso sino que también puede materializarlo. Además de la ejecución según las técnicas de construcción más adecuadas y resolver aquellos problemas técnicos inherentes a cada proyecto. Es decir, sabe cómo ahorrar dinero al optimizar el diseño para reducir el uso de materiales, disminuir la mano de obra necesaria y hacerla eficiente energéticamente. Otra de las razones es conceptualización de las necesidades del cliente. Y es que sin duda alguna el arquitecto tiene la capacidad de llevar al papel las necesidades de su cliente y por supuesto darle forma, aprovechando al máximo el espacio disponible e integrando los espacios de una forma coherente, eficaz y sostenible económicamente. Otra de las razones es la gestión de prioridades. El arquitecto podrá sin lugar a duda tomar esas decisiones en cuanto a las prioridades del diseño y por supuesto podrá cumplir con los requerimientos del cliente, ajustando las soluciones tomadas a la normativa vigente y a los requerimientos de seguridad en materia de edificación. Otra de las razones muy importantes del por qué contratar un arquitecto es su responsabilidad civil, ya que sin duda alguna el arquitecto se preocupa por mejorar la calidad de vida de sus clientes y la calidad urbana del entorno inmediato a la intervención, dado que el arquitecto construye espacios para ser habitados por el hombre. Otra razón es sostenibilidad económica y ambiental del proyecto, ya que un proyecto bien diseñado y materializado constructivamente será más sostenible y requerirá menos costos de mantenimiento. Contar con los servicios de un arquitecto le ayudará a adoptar soluciones mucho más eficientes energéticamente, para optar una calificación energética alta que contribuya un mayor ahorro energético y económico para el cliente. Eso aportará un valor añadido a su vivienda local, edificio o proyecto. Otra razón es la viabilidad del proyecto, ya que este profesional lo podrá ayudar a explorar todas esas opciones necesarias para que su proyecto sea viable tanto económica como funcionalmente. La idea es poder descartar todas aquellas opciones que no sean las más idóneas a sus necesidades, de forma previa a la redacción del proyecto. Para ello, el arquitecto dispone de todas aquellas herramientas necesarias para evaluar de forma gráfica y económica cada una de las opciones estudiadas. Este aspecto es un valor añadido que debe valorar el cliente y que de alguna forma se debe justificar en los horarios profesionales. Otra razón es gestión y trámites, ya que el arquitecto conoce muy bien los trámites municipales y las gestiones administrativas antes de iniciar un proyecto. Por tanto, conviene que estas gestiones las realice el propio técnico, para que el cliente no tenga que preocuparse por nada. Evidentemente, este aspecto es un punto importante a considerar por el cliente, ya que delegar toda esa gestión al propio técnico debe repercutir de alguna forma en los horarios del arquitecto. Y como pudieron ver, estas son las razones por las cuales es importante contratar a un arquitecto, ya que este profesional nos da un enfoque totalizador del proyecto que deseemos emprender. No solamente se encargan de diseñar techos y cuatro paredes, además de satisfacer esas necesidades básicas, sino que también nos ofrecen ambientes espectaculares. Y ahora los invito para que continuemos disfrutando muchísimo más de Piura Construye.